Hola Cle, un saludo planetario a todos nuestros seguidores en el mundo y les deseamos muchas bendiciones del Eterno en todos sus proyectos y emprendimientos en sus hogares. Recuerde activar la fe en el Supremo para atraer tranquilidad a sus vidas de antemano. Gracias por su apoyo suscribiéndose al canal y al finalizar saludaremos a nuestros suscriptores que comentaron en el video anterior. Estos son los titulares más importantes para hoy en Noticias de Última Hora. Información al instante. Noticias de Venezuela, Noticias de Estados Unidos, Noticias de Colombia y mucho más. Bienvenidos. El viernes en Venezuela el Banco Central del país lanzó al mercado nuevos billetes con nuevos valores y según analistas esto puede ser muy malo para la economía de la nación y un pase directo a la hiperinflación que se viene dando en el país petrolero. Situación que nos hace ver la onda de depresión y la situación monetaria compleja que sigue manejando Venezuela. La clase obrera será la más golpeada. En la mira Nicolás Maduro y militares venezolanos por el gobierno de los Estados Unidos. El Senado pide efectividad en las sanciones, además de que se revise el alcance de la amenaza que representa el régimen dentro y fuera del país. Creo que el imperialismo norteamericano, la vetusta Unión Europea, la derecha mundial, se dejaron llevar por pronósticos, por falsas promesas y se embarcaron en una aventura hoy fracasada. Un año después las condiciones en nuestros hospitales es peor que en el año 2018, que en junio de 2018. Hoy las enfermeras, los profesionales de la salud, estamos en una extrema pobreza. Una enfermera venezolana nominada a premio internacional por la administración de los Estados Unidos. Reino Unido, enfurecido con el régimen por la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Polémica en Colombia por el pedido de preclusión del caso de Álvaro Uribe y el senador Cepeda responde a la solicitud de la Fiscalía. De que esa acción de la Fiscalía es para cuidarle la espalda al señor Ceballos e igualmente para ahondar en un montaje. En mi personalidad que hubiera comprar testigos o engañar a la justicia o hacer fraudes y procesar. Yo soy muy controvertido, pero siempre he peleado de frente. 300 dólares semanales en la suma que aprobó el Senado de los Estados Unidos hasta fines de agosto para la familia de Estados Unidos durante la crisis de salud que viven los norteamericanos. Por supuesto, esto no cayó bien en las toldas azules. Se despelucó el jefe con los republicanos y le puso el tate quieto para que afinen. Ya les cuento de qué se trata. Los azules están furiosos porque el proyecto de estímulo y cheques a las familias de Estados Unidos no es a lo que se comprometieron en campaña. Los invitamos amigos a que comenten el video. Y recuerde que al final de este contenido saludaremos a nuestra audiencia más participativa y de antemano gracias por su apoyo con la manito arriba. Y este es el desarrollo del segmento informativo en nuestro canal Noticias de Última Hora. Mucha atención. Estas son las noticias de Venezuela hoy. En las últimas horas se ha conocido que el Banco Central de Venezuela emitió la orden para que comiencen a circular billetes de nuevas denominaciones en la economía del país caribeño. Señoras y señores, los que están viendo este video. Los nuevos valores impresos de estos billetes que lanzó el régimen para alimentar la hiperinflación son de 200 mil, 500 mil y un millón de bolívares. Según nuestra investigación, un millón de bolívares equivaldría a 52 centavos de dólar. Esto sumaría más los estragos que tiene la devaluación de la moneda nacional en el país petrolero. Ya van a comenzar a circular los billetes nuevos y según las directivas del banco, Con este lanzamiento están complementando y optimizando el actual cono monetario para cumplir con los requerimientos de la economía nacional. Dicho de otra forma, la economía de Venezuela. Y según medios internacionales como Infobae, la economía venezolana atraviesa una dolarización transaccional de FAN. Y mayoritariamente, los precios aparecen denominados en la divisa estadounidense cuando los comercios lo muestran. Estos billetes, mucha atención amigos del canal, saldrán en su totalidad a partir del 8 de marzo para seguir alimentando lo que muchos analistas internacionales dicen, La hiperinflación que está viviendo la economía de los venezolanos que se siguen refugiando en el dólar para resistir. Y el bolívar prácticamente ha quedado desplazado en gran medida por la divisa de los Estados Unidos. La imagen de Simón Bolívar, mucha atención, estará en su parte adversa y es un diseño casi idéntico a los que están en desuso por el gobierno. Estamos hablando de los billetes. Analistas no lo ven con buenos ojos esta nueva emisión de billetes y lo catalogan como horror e hiperinflación. Otro analista como José Guerra dice que la economía del país petrolero no tendrá solución y no saldrá de la recesión siempre y cuando no haya un golpe de timón político y se cambie el accionar del Estado venezolano. El exparlamentario también dijo lo siguiente a medios internacionales como BOA. Una economía totalmente deprimida que no tiene motores para crecer porque el principal motor, que es la industria petrolera, está apagado, que es la que mueve Venezuela. Con unas exportaciones que no crecen, aseguró José Guerra para el medio BOA. Hace un par de meses, quien también fue diputado del Parlamento. Seguimos con información de Venezuela, pero esta se centra en Estados Unidos. Muchísima atención amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora. Hoy esta información proviene directamente del Senado de los Estados Unidos y allí se deja entrever que el Capitolio pone su lupa a Miraflores y a los militares colaboradores del régimen. Así es amigos, como lo están escuchando, el Senado de Norteamérica está siguiéndole la pista a lo que ellos han catalogado y que ratificó el gobierno de Joe como una advertencia inusual para la seguridad de los Estados Unidos y las actividades que se están desarrollando bajo el amparo de la dictadura a los grupos fuera de la ley. En las últimas horas, el senador republicano James Rich, miembro del Comité de Alto Rango de Relaciones Exteriores, está preparando una iniciativa con el cual quieren actualizar de manera rápida todos los informes y datos sobre lo que representa la advertencia chavista para el hemisferio. Así, lo dio a conocer en una carta el parlamentario en donde también le pide al Contralor General del país norteamericano, en cabeza de Eugen Dodaro, a que se proporcione una evaluación sistemática de lo que significa la red criminal transaccional dentro y fuera de Venezuela, además que pidió revisar la efectividad de las acciones políticas emprendidas por el gobierno actual y la forma en que se están combatiendo las amenazas criminales. Y además, el senador pidió informes sobre la participación de las fuerzas de seguridad de Nicolás con estas organizaciones aliadas con el narcotráfico, entre ellas el grupo colombiano ELN y las FARC. El informe fue actualizado hace 11 años. El senador de Estados Unidos, RIS, recordó que el Departamento de Justicia en el 2020 anunció acusaciones contra 15 funcionarios venezolanos, incluido el presidente Nicolás Maduro. También el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno. Lo señalaba por su presunta colaboración con altos miembros de la banda narcotráfica de las FARC, también para usar sustancias ilícitas para inundar a Estados Unidos. En ese momento, al anunciar los cargos, el fiscal federal, Geoffrey Bergman, dijo que el alcance y la magnitud del presunto narcotráfico fue posible solo por la protección política y militar que brindó el dictador venezolano, según el informe del Senado de los Estados Unidos. Atención, seguimos con noticias de Venezuela hoy, y lo bueno, por supuesto, mis amigos, hay que destacarlo. Hemos recibido la siguiente información por fuentes creíbles que hablan del homenaje que le están rindiendo la administración actual de los Estados Unidos a una enfermera de Caracas por una vida entregada al servicio a la defensa de los derechos de los trabajadores de la salud en el país petrolero, y esto le ha merecido el reconocimiento a nivel mundial, siendo condecorada por su mérito por el gobierno demócrata de Lloé. Pero, ¿de quién se trata, mis amigos del canal? Escuchen bien. La homenajeada es conocida como Ana Rosario Contreras, y está entre las elegidas a recibir el Premio Internacional Mujer de Valor, que es un reconocimiento que entrega el Departamento de Estado norteamericano. Y ella funge como la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital en Caracas, Venezuela. ¡Qué bonito, señoras y señores! Esto, independientemente de cualquier contexto político, se debe resaltar, y lo estamos haciendo en este canal, porque esto se llama dedicación, esto se llama amor por el trabajo, y obviamente nosotros imaginamos que es un orgullo para las mujeres venezolanas y que están siguiendo esta noticia, ¿no? Sigamos con el contexto de la información. Contreras estará presente en la ceremonia que se va a realizar el próximo 8 de marzo, en la fecha donde se va a realizar este evento que se va a transmitir de manera virtual, en vivo, así como la premiación del evento que la va a encabezar el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y junto a él estará la primera dama de los Estados Unidos. Estamos hablando de Jill Biden, esposa de Joe. Como dato adicional de lo que significa esta nominación, mucha atención es que este premio reconoce a mujeres de todo el mundo que han demostrado valor, liderazgos excepcionales, así como también se está resaltando la defensa de la paz, la justicia de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Tareas que a menudo están acompañadas de un gran riesgo y sacrificio personal. Además que, atención amigos del canal, ella está siendo resaltada por su labor en medio de lo difícil y complicado que es actuar en medio de un país que carece de democracia, como la dictadura de Nicolás, y entre lo destacable de ella está su labor en defensa de los trabajadores de la salud buscando que haya un subsidio para el personal a través de los héroes de la salud. Y esta iniciativa, pues vale la pena aclarar que es liderada por el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Y quién es ratificado como presidente legítimo a través de Estados Unidos? Bueno, junto a la enfermera venezolana, muchísima atención, serán reconocidas mujeres de qué países. Estarán presentes en este evento mujeres de Turquía, España, Ritlanca, Somalia, Nepal, Irán, Guatemala y la República Democrática del Congo, Colombia, China, Camerún, Birmania y Bielorrusia. No te despegues de la mejor información en Noticias de Última Hora. Muchísima atención amigos en Venezuela que están siguiendo nuestro canal. Según el Departamento de Estado, la enfermera venezolana está comprometida con la lucha por los derechos de los profesionales de la salud y pacientes sindicalizados, así como las denuncias constantes de la falta de personal de la salud y la migración de los mismos, así como las denuncias que ha hecho por el estado precario de los centros de salud en el país bolivariano y la falta de insumos médicos e insumos para laborar. Así que desde nuestro estudio queremos enviarle un sincero homenaje a esta valerosa mujer que por su designación y ojalá ese premio le llegue para que sea un aliciente más, para que continúe con su labor. Así que felicitaciones. En más noticias de Venezuela, hoy el ministro del Reino Unido Boris Johnson condenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas y consideró que la medida tomada por el gobierno de Miraflores contra la delegada del bloque europeo es injusta y muy lamentable, así que lo dejó explícitamente dicho el viernes en su declaración a través de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Esto dijo el ministro del Reino Unido. La decisión del régimen de Venezuela de expulsar a la jefa de la delegación de la Unión Europea es injustificada y profundamente lamentable. El Reino Unido está al lado de nuestros socios de la Unión Europea, señaló un comunicado el ministerio del gobierno de Boris Johnson. Por su parte, los países del llamado Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, auspiciado por la Unión Europea, entre ellos España, también condenaron el jueves la decisión del régimen chavista de expulsar a la desembajadora y consideraron que es contrario al diálogo. Los siguientes miembros del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y Uruguay rechazan la decisión del régimen venezolano de declarar a la embajadora de la Unión Europea persona no grata. Indicaron en un comunicado conjunto. El texto no menciona a Argentina. Y muchísima atención porque en esta declaración consignaron las palabras acerca de esta situación que se ha presentado en Venezuela y que involucra a la diplomática del país de la Unión Europea, diciendo el grupo de contacto que esto contraría el diálogo y el respeto que se debería de tener en las relaciones entre los países a nivel mundial. Y solo esto va a ayudar a un mayor aislamiento internacional por parte del gobierno venezolano. Y añadieron que estas situaciones de esta naturaleza no pueden ocurrir de nuevo y se debe de mantener el espíritu y el aporte, el apoyo entre el régimen venezolano y la comunidad internacional. En noticias del expresidente, mucha atención porque el titán se enfureció, se despelucó y mandó a los anti-Trumpers, los republicanos al carajo, a los que están en contra de él. Señoras y señores, se ha conocido que el expresidente está de mal genio con los políticos republicanos porque siguen utilizando, al parecer, su nombre para seguir recaudando fondos a nombre de él. Lo más delicado es que lo hacen sin permiso. Así es. El titán está sacando sus garras y dijo no más a los tiránicos. Y dijo no más a los republicanos que, con carita de yo no fui, están haciendo este tipo de campañas a nivel tecnológico. Estamos hablando a nivel del correo a través de la base de su movimiento y están recaudando el dinero. Dijo no más. Está advirtiendo que no se va a dejar ver más la cara. Como dicen popularmente muchos, la gente cercana al titán están catalogando esto como algo irónico y más de quienes lo ven como su enemigo, pero sí quieren usufructuar su nombre. Y mucha atención. Se van a tomar decisiones y medidas en torno a esta situación que se ha convertido para él súper incómoda el usar su nombre para recoger dinero sin saber cuál será su destinación. En pocas palabras, les está poniendo el tate quieto a los lamebotas republicanos con caretas socialistas que pretenden recaudar dinero a costillas del titán. Y por supuesto, esto no ha caído nada bien en las toldas republicanas que se vieron beneficiadas durante años por las acciones de recaudación de fondos autorizados por el titán. Y ahora les llegó el freno de manera tajante su pena de acciones judiciales en contra de quienes lo hagan sin tener su consentimiento. Señoras y señores, el líder republicano, el jefe está asentido, está decepcionado del accionar del partido republicano con su nombre y se siente abusado. Y ahora solo piensa que lo tienen en el partido solo para obtener dinero y ya se cansó de esta situación. Su equipo de asesores ha dicho que de ahora en adelante cualquier donación, escuchen muy bien amigos en Estados Unidos, cualquier donación o cualquier evento a futuro que se vaya a realizar y que tenga como objetivo la recaudación de dineros, se debe de pedir autorización expresa al expresidente. Y pidieron a los seguidores del titán no caer en este tipo de mensajes electrónicos de recaudación de fondos. Además que ya van a empezar las acciones penales en contra de quienes lo vienen realizando. E insistió el jefe que únicamente los recaudos con objetivos políticos y sociales se hará a través del PAC Save America. Y esto señoras y señores se dio en respuesta al parecer y según nuestro análisis es porque el senador McCarthy tendría en la nube funcionando un sitio destinado a las donaciones y utilizaba el nombre del titán como aparece en la imagen. Y se habría reunido con él en la Florida pero no tenía la autorización para hacerlo. Pero mucha atención a la siguiente perla según el diario conservador Treehouse dice lo siguiente atención a esta nota. El control sobre los mecanismos de financiamiento político en combinación con el control sobre quien puede usar el nombre del titán para recaudar fondos es una posición poderosa para hacerse cargo del aparato interno del partido. Combina el control monetario con una base de su movimiento que no apoyará a ningún candidato que el presidente titán no respalde. Y hay un proceso claro para eliminar los que no están de acuerdo bajo sus políticas. Ustedes amigos que opinan de las acciones a futuro que está tomando el jefe el titán para con los que están usufructuando su nombre. Y recuerde amigos en Estados Unidos a los que les llegue este tipo de mensajes por parte de rinos republicanos no acceder a ellos y estar muy pendientes. Por ejemplo en nuestro canal lo vamos a estar informando de cuándo hay este tipo de recaudaciones porque de resto él no está autorizando a ningún republicano poder hacer este tipo de eventos para recaudación de fondos. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas acciones? Por favor me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas. Avanzamos con más información. Mucha atención porque los republicanos se están levantando en contra del opacamiento de las tecnológicas. Se ha conocido en las últimas horas y voy a utilizar palabras adecuadas. Se ha conocido en las últimas horas que el estado de Texas prepara un frente para combatir el opacamiento y lo cataloga como antiamericano y pronto no será permitido y será catalogado como algo ilegal y promete ante el público el gobernador Greg Abbott que le dará todo el respaldo al proyecto de ley que se está tramitando en el estado para detener esto. En pocas palabras el gobernador está enojado y se refiere a que muchos sitios en la web y redes sociales están opacando las difusiones conservadoras y están en pocas palabras escondiendo lo que se llama la libertad de expresión que existe en los Estados Unidos. Lo cataloga él, esto, antitexano, lo que está haciendo la red del pajarito, antiamericano, lo que hace Carey Libro y muy pronto esto será algo que no lo van a permitir en el estado de Texas que se ha catalogado como ser un territorio con voces conservadoras en los Estados Unidos. Señoras y señores, según el diario local Bailey Central, en la publicación del 5 de marzo, el gobernador le dio todo su apoyo al proyecto de ley 12 en el cual un aliado del gobernador, estamos hablando del senador Brian Hughes, está analizando los servicios de las empresas tecnológicas y con ello van a obligar a restablecer las cuentas al poco tiempo después de ser canceladas. Y dejen claro que el pensamiento conservador en Texas jamás será opacado. Este proyecto mucha atención permite que cualquier usuario que haya tenido problemas con cualquier plataforma pueda alegar la demanda ante cualquiera de estas tecnológicas al igual que cualquier empresa de telefonía le van a prohibir cortar los servicios porque no le gusta alguna conversación. ¿Será que en Estados Unidos espían las llamadas y alguna conversación que no le parezca bien de las tecnológicas le cortan la llamada a los usuarios? Pues este tema no lo teníamos nosotros en nuestra información pero vamos a ahondar un poquito más pero esto es lo que está diciendo el gobernador que también dijo que esto lo van a parar de inmediato recordemos lo que ha pasado con el Titán y también el opacamiento a quienes están en contra del nuevo trono y a los seguidores del Titán que estuvieron denunciando muchas cosas de lo que pasó en el mes de noviembre y ustedes ya conocen el tema. ¿Qué dijo Ronnie DeSantis respecto a este tema? Tenemos que pensar realmente en profundidad si somos una clase desfavorecida a causa de nuestros principios o nuestros puntos de vista conservadores con base a ser un cristiano o cualquier cosa que se pueda decir que no sea favorecida en Silicon Bailey dijo DeSantis DeSantis es un senador republicano que también se ha pronunciado respecto a este tema en el ámbito internacional mucha atención amigos de Noticias de Última Hora recordemos que con respecto a este tema del opacamiento Australia fue uno de los que lideró un asentamiento importante un precedente ante el control de las tecnológicas al legislar para su control el Parlamento Australiano recordemos que el 25 de febrero por primera vez a nivel mundial ejerció una ley para que las empresas como Care Libro entre otras paguen a los editores locales por el contenido de noticias y de otra parte se ha conocido que el Senado votó para reducir el beneficio de los dineros destinados al desempleo a nivel semanal estamos hablando que en Estados Unidos el plan de estímulo de 1.9 millones en el Congreso aprobó hace pocas horas la suma de 300 dólares semanales a las familias primero se ha hablado de 400 pero al final el Parlamento en pleno optó por 300 semanales recordemos que el presidente Titán en el año inmediatamente anterior había pedido que los cheques de estímulo fueran de 2.000 dólares mensuales es decir estamos hablando de que se está llegando a una suma de 1.200 mensuales y que se van a hacer hasta el mes de agosto esto se dio en las primeras horas del sábado y el Senado de los Estados Unidos votó para reducir el beneficio de desempleo semanal como ya se lo dije a 300 por semana para los beneficiarios hasta finales de agosto en el proyecto de ley de ayuda de 1.9 millones en la enmienda del senador Ron Wyden fue acordada por una votación 50 a 49 después de horas de negociaciones entre los demócratas que dice este acuerdo según el nuevo acuerdo los primeros 10.200 dólares que reciben las personas de los beneficios por desempleo serán elegibles para una exención de impuestos para aquellos que ganen menos de 150.000 dólares pero atención porque la impotencia de no poder cumplir con lo pactado en el programa de gobierno azul tiene con dolor de cabeza a los parlamentarios demos es así como la representante Ilian Omar dijo durante una intervención a través de la caña el medio de televisión izquierdista CNN el viernes que está realmente decepcionada de que el partido demo está enviando dineros a menos personas que la administración anterior hablando con Brianna Kailar de CNN Omar dijo que esa no era la promesa que hizo el partido azul obviamente ahora están enviando menos dinero a las personas que la administración de El Titán dijo Omar esta no es la promesa en última instancia es un fracaso lo cataloga la senadora cuando nos comprometemos a cumplir el nombre del pueblo estadounidense y a mantener nuestras propuestas señoras y señores que opinan ustedes la pelusa sigue enamorada del Titán en las últimas horas mucha atención a la siguiente perla en su intervención volvió a mencionar al jefe que la tiene realmente loca no se lo saca de su cabeza y el subconsciente la está trae trae a la Pelosi en la cámara de representantes señoras y señores dice esta noticia porque nos vamos a ir para Colombia allí está sucediendo que la fiscalía ha pedido la preclusión del caso que se adelanta en contra del ex senador Álvaro Uribe Vélez y este caso que también está relacionado con Iván Cepeda en las últimas horas se pronunció Iván Cepeda a través del medio colombiano Semana diciendo que no teníamos garantías Iván Cepeda dice tras la solicitud de la preclusión al caso de Álvaro Uribe Vélez en Colombia el senador indicó que a pesar de la decisión del fiscal lamenta desilusionar a los que piensan que el exmandatario se va a librar fácilmente del caso ha indicado que no descarta acudir a las instancias internacionales como lo decimos habló a través del medio colombiano el parlamentario que también denunciará al fiscal que ha pedido la preclusión pero no solo por esta decisión sino por otros temas que considera que dejó de un lado el investigado que era el expresidente y no hubo un trabajo de su parte para avanzar en el caso que dijo el senador se dedicó a investigar a las víctimas y al testigo principal la mayoría de las pruebas que practicó y ya las había hecho la corte suprema explicó el senador al medio de que esa acción de la fiscalía es para cuidarle la espalda al señor Ceballos e igualmente para ahondar en un montaje asimismo Iván Cepeda fue enfático señalando que no espera que Jaimes exponga los argumentos de dicha decisión pues también está afirmando que su denuncia tiene motivos con fundamento los cuales son claros y amplios para formular la denuncia que argumenta Cepeda a través de el medio colombiano dice él que el fiscal se burló del impedimento y tomó cartas en el asunto para seguir adelante y claramente no es imparcial quiso acabar con las pruebas de la corte y el auto con el que se decidió la medida de aseguramiento en contra de Uribe lo que hizo el fiscal fue una ofensa a la justicia que debería darle vergüenza a la fiscalía argumentó Cepeda a semana más sin embargo dice el senador Cepeda que va a denunciar al fiscal por prevaricato y Cepeda no negó que se hace grandes ilusiones porque el tema lo va a investigar la propia Fiscalía General de la Nación bueno mis amigos llegamos a la parte final de esta información queremos saludar a toda nuestra gente que están en contacto con nosotros en este video vamos a ver quienes están por acá Francis Castellano Diana y Sasa Lizzy White que están enviando muchos mensajes a través de nuestros contenidos José Elías Grafe Luis Almenas dice que despidan a la pelusa Emma Cano la pelusa está loca Adriana Adiela Echeverry Trejos la pelusa quiere a toda la Guardia Nacional para quitárselos del medio dice Ana Méndez que se lleven a todas especialmente a la Tintori Luna Llena Eligio Aguirre también está por acá comentándolo Rosy R vamos a tener en cuenta sus sugerencias Ana Méndez también está por aquí comentando Ana Sirena gracias por su mensaje con nosotros un abrazo Tania María Pedro Carrillo también está comentando por acá Ricardo Ortiz Clara Isabel nos envía besos un abrazo en la distancia muchas gracias Clara Alba Lozano saludos para Ana Méndez Gloria Elena Solís por acá también está Claudia Caurazano Octavio de Jesús Diana Henao y Darien me gusta tu video soy fan de Donald salúdame ok un abrazo muy especial Ana Méndez también por acá nos está comentando Carmen Hernández Marifet Colón Vanessa Rodríguez Claudia Carazano Luna Llena Tania María Manuel Solorio Emma Cano también está con nosotros muchísimas gracias a todos ustedes sigan comentando gracias por el apoyo es importantísimo para nosotros continuar con esta labor informativa a diario les agradecemos de corazón todo ese apoyo para con nosotros las manitos arriba recuerden y amigos un abrazo que Dios los bendiga que hoy tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones en sus hogares y nos escuchamos en el próximo contenido recuerde dejar sus comentarios para saludarlos en el próximo video un abrazo para todos rompe costillas desde la distancia y nos vemos